Bien amigos, ahora en esta parte del programa que vamos a dejar con esta presentación del libro relacionado al taekwondo este libro de un amigo, de un gran maestro como lo es Rodolfo Castillo a quien le agradezco me haya invitado fue un honor para nosotros ser parte de esta presentación vamos entonces con Rodolfo Castillo Bien, aquí una presentación en la FED de este libro espectacular del maestro Castillo y con el editor Eric Largarrique, que la verdad que me sorprendiste con esta historia, como venís a dar con él y además un apasionado tal cuento también, buenas noches y te felicito por todo esto maestro Gracias a vos y a tu programa porque la verdad que es, como dije al principio se ha dado como un trabajo en equipo entre los dos, muy importante porque él aportó su conocimiento y su experiencia y yo toda la papelería y los escritos Eric, visiblemente emocionado, presentaba este libro, una hermosa historia además claro es una historia que empieza, contaba a los cuatro años con el maestro que era tu maestro de taekwondo así es, él fue mi maestro durante mucho tiempo, mientras yo estuve viviendo aquí en Argentina tengo muy buenos recuerdos de él, siempre me apoyó a la distancia cuando yo sacaba un libro, él siempre me apoyaba contame algunas anécdotas que tengas en cuanto en el proceso del libro era, bueno cuando él, porque el maestro decía que te había dejado un montón de papeles que él no sabía sí, un montón él lo entendía pero no sabía si vos lo ibas a entender y me dejaba una semana, me dejaba todos los papeles yo le decía sí, esto funciona, podemos, avanzamos y a veces le pedía material y con los tiempos de él nos estábamos tirando de un lado para el otro porque yo le pedía cosas y él, a veces tardaba en entregarme, la homenaje entregaba y yo, ¡bien! Evidentemente maestro, la conclusión es excelente, maravillosa y yo creo que está marcando un hito, incluso en el deporte tucumano no tengo al menos registro de algún otro deportista que haya editado un libro Sí, sí, la verdad que es el producto de mucho tiempo de reflexiones, de observaciones de hacer a veces los análisis sobre determinados cuestionamientos propios que se hace uno de la actividad y eso va generando un crecimiento y un enriquecimiento en la actividad misma de uno porque en definitiva, a la medida que uno va observando en definitiva se da cuenta de que lo observado es uno y eso genera profundidad en las reflexiones mejoramiento en los comportamientos en los gestos deportivos o sea que es un compendio que abarca todo, en todo aspecto todo tiene que ver con todo, como quien dice Yo te felicito por esto, el mejor de los éxitos había una mesa llena de libros abajo e ido a comprar y ya estábamos entre los últimos así que, evidentemente va a ser un éxito y más en la familia de Taukondo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a vos a todo tu equipo de trabajo y felicitaciones también, no solamente por el trabajo periodístico que haces sino también por el trabajo y la dedicación deportiva que tenés vos y toda tu gente así que un abrazo y muchísimas gracias por estar ¡Gracias!